Buenos días estudiantes del Colegio de Artes Claudia Rau. Como siempre es un gusto volver a saludarlos, esperando se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Hoy nos corresponde hacer una nueva clase y el objetivo de ésta es aplicar técnicas de ejecución del instrumento al repertorio. Ahora, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis primero de la partitura. Como siempre, ¿cierto? Es importante analizar para luego poder tocarla. Primero que nada, es importante fijarnos en la armadura. Tiene un Fa sostenido que es constante. Todos los Fa que aparezcan en ésta partitura son sostenidos. ¿De acuerdo? Lo explico inmediatamente. El Fa sostenido es con este cuarto dedo, ¿ya? De la mano derecha. Entonces, ¿cierto? Yo pongo ahí y tapo ahí. Tapo ahí. Espero que puedan ver bien, ¿ya? Entonces, no voy a ocupar el Fa natural, ¿no? Voy a ocupar el Fa sostenido. ¿De acuerdo? Eso es importante. Otra cosa es que va a ser siempre en el registro. Aquí no va a ser en un registro más agudo como lo he pedido en otras ocasiones. Ya, también es importante que esta canción, la nota más grave que tiene es un Re. Ya, que es este Re. Y el más agudo que tiene, la nota más aguda, es este Re. ¿Qué es? ¿Cierto? Sin esta mano. Sin estos dedos, digamos. Solamente puesto el meñique. Entonces, el Re del medio es... Y el agudo es... ¿Ya? Solamente aparece ese registro, ¿cierto? De Re a Re, ¿ya? Que viene siendo, ¿cierto? Una octava. Importante también la cifra indicadora que marca dos cuartos, pero también, si se fijan, hace tres cuartos. Cuando hace dos cuartos, quiere decir que hay dos tiempos, ¿cierto? En cada compás, y en esta ocasión hace tres tiempos en cada compás. Pero la verdad es que en esta ocasión no nos va a afectar en nada. ¿Ya? Así que hay que tocar, ¿cierto? Pensando en que estamos en dos cuartos, puede ser. ¿Ya? Eso sería importante. ¿Qué figuras aparecen? Corcheas, negras, blancas. Esas son todas las figuras que aparecen. No hay más en esta canción. ¿Ya? Y otro dato importante, que les va a servir mucho, es que desde el compás, este es el 9, el 10, desde el 11, ya desde compás, es lo mismo que desde acá del 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que se repite dos veces iguales. De aquí hacia allá es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que nos basta con aprendernos diez compases, y tenemos la canción completa aprendida. ¿De acuerdo? Voy a dar algunos ejemplos de corcheas. Voy a comenzar desde el principio. Voy a comenzar desde el principio. Ahí está la canción. Y luego, como les dije, se repite, ¿cierto? La segunda parte, que es exactamente lo mismo. Ya, chicos y chicas, para ir cerrando, ¿cierto? Para finalizar, bueno, deben tocar en sus casas la flauta, ¿cierto? Flauta traversa. Siguiendo, por favor, las indicaciones de este video, que es muy importante porque acá doy toda la información, ¿ya? Estudiar lento y cuidar la posición. La posición quiere decir esto, ¿no? No tocar así, ni acostados en la cama, ¿no? ¿Sí? Bien sentaditos, ojalá parados, ¿sí? Bueno, de tarea tienen que enviarme un audio o video, ¿cierto? El día lunes, ¿ya? Al WhatsApp, como siempre, para yo poder realizar la retroalimentación. Ya, bueno, he explicado todo, ¿cierto? La tarea, explicando, ¿cierto? La partitura completa. Me despido de ustedes. Un gran abrazo, ¿cierto? Cuídense mucho. Y un gran saludo a sus familias. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.